Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a decorar una teja de estas que vienen con base. Lo primero que voy a hacer es pintar la teja y la base con gesso blanco, ya que es una superficie muy porosa. Ya sabéis que sobre superficie de este tipo no podemos aplicar la pintura directamente, ya que la absorbería y tendríamos que dar muchísimas capas para que quedara bien. Para el decoupage vamos a utilizar un trozo de esta servilleta y la recorto, voy a recortar un poquito más de un cuarto en la parte de arriba, como estáis viendo en la imagen. La recorto de esta manera y quitamos las dos capas blancas de detrás. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y marques la campanita para no perderte ninguno de los vídeos nuevos que subo cada semana. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Vamos a aplicar el pegamento sobre la parte frontal de la teja. Ponemos una cantidad suficiente, pero la extendemos muy bien, no vamos a dejar pegotes. Bien extendida, cubrimos toda la parte frontal de la teja. Cuando hayamos cubierto toda esta parte de pegamento, colocamos la teja de la forma que sea más cómoda para poder colocar la servilleta por encima. Con mucho cuidado dejamos caer la servilleta encima del pegamento y la vamos colocando con la puntita de los dedos, muy suavemente. Y ponemos por encima una bolsa de plástico y ahora sí podemos hacer presión con las manos para terminar de colocar la servilleta sobre el pegamento. De esta manera no va a quedar casi ninguna arruga. Ahora podemos presionar la servilleta para que se acople perfectamente a la teja. Cuando nos aseguremos que la servilleta está bien colocada, ya podemos levantar la bolsa de plástico y fijaros como la servilleta ha quedado perfectamente pegada. Hemos dejado secar el decoupage durante un par de horas y ahora vamos a aplicar una capa de pegamento por encima para sellar el decoupage. Cuando seque esta capa de pegamento, eliminaremos el sobrante de la servilleta. Tras ocurrido el tiempo de secado, ahora ya sí podemos eliminar la servilleta sobrante. Vamos a pasar suavemente una lima por el borde para quitar la servilleta. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color cacao voy a pintar la teja por detrás y la base. Para matizar un poco esta parte e igualarla con la servilleta voy a utilizar los colores chocolate amargo y siena de pintura acrílica de American Deco Art. Siempre tenéis que intentar buscar un color de pintura acrílica para integrar lo que es la servilleta con la base que estéis utilizando. Ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de American Deco Art. He cogido estos palitos del campo y lo voy a cortar a una medida de un centímetro y medio aproximadamente. Si no te quedan todos iguales no pasa nada. Ya tengo todos los palitos cortados y ahora con la pistola de silicona voy a ir pegándolos todos por el borde de la base de la teja. He pintado unos palitos en la parte frontal de la teja para integrarlos con la parte de arriba que había pintado también. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así no olvides dejar un comentario, darle a like y suscribirte. También te agradezco si compartes el vídeo en tus redes sociales para que el canal crezca. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.